Fue en el día de ayer, después de la media mañana o después de la media y media mañana, el niño fue encontrado en la vía pública, llevado a un centro de salud, el centro de salud del SAMEC hizo las primeras intervenciones con el centro de salud y lo derivaron al hospital, a la unidad de neonatología. ¿Entró con un cuadro de hipotermia? Una hipotermia severa, 32 menos de 32 grados centígrados, así que por este motivo y por el hecho de que estaba abandonado, se procedió a hacer los cuidados iniciales, a recuperarlo de la hipotermia y durante las próximas 24 horas, o sea, hasta hoy, vamos a tratar de descartar algunos otros problemas que puedan surgir como consecuencia de esto. ¿Cómo se encuentra neonatológicamente el bebé? Bien, el bebé se ha recuperado, pero tenemos que mirar algunos eventos que siempre aparecen después de estos cuadros de hipotermia, que significan también vasoconstricción de vasos sanguíneos y valga de redundancia, con disminución de oxígeno y todas estas cosas, queremos saber de que el bebé haya quedado indemne. ¿En esta observación se lo va a tratar? ¿No apareció en ningún momento la madre? No, sí, la mamá está, está internada acá en el hospital, vino después, está con custodia, lógicamente, está bajo la postestad de la justicia, es una niña, no es una madre niña, es una madre adolescente. ¿Cuántos años tiene? Entre 16 y 17 años. Ahora, ¿qué pasa en estos casos más allá que intervenga la justicia con la mamá, con el bebé a futuro? ¿Qué puede depararle para este bebé? No, yo creo que la justicia va a decidir finalmente, pero nosotros desde el punto de vista médico siempre propendemos a que la madre pueda unirse nuevamente con su bebé, no es la primera vez que nos ha pasado, algunas veces estos son actos que las madres realizan en un acto de desesperación, de angustia, de estrés importante que nadie quiere justificar, pero que nosotros como personal de salud tenemos la obligación de entender y de comprender, es decir, para alguien, hoy me decía alguien, me decía que eso no le pasa ni a los animales, bueno, pero nosotros no somos animales, somos personas, somos racionales y tenemos que entender que algunas veces estos desvíos pueden ocurrir. Así que nosotros creemos de que el bebé con lógicamente la decisión y de las autoridades judiciales y de asistencia social se determinará el grado de vulnerabilidad de la familia, del niño, pero nosotros creemos de que siempre reencontrarse con la madre es bueno.